Como les decía en la sesión pasada que vimos las organizaciones no gubernamentales de vocación civil o de la sociedad civil, ahorita ya estamos entrando a estos actores no gubernamentales de las organizaciones internacionales o de la organización internacional y hoy toca el turno de las empresas. Entonces decidí titular hoy la presentación, la internacionalización de las empresas, pues para explicarles justamente la tipología de empresas internacionales que existen y principalmente cuáles son los motivos o por qué las empresas deciden internacionalizarse, ¿vale? Me pareciera, me gustaría arrancar esta reflexión justamente con esto que mencionaba, que las empresas también, a pesar de que, y sobre todo en esta lógica y un poco derivado de la tarea que les dejé, tenemos esta noción ya también de que tienen este sello internacional, ¿no? Pero me pareciera que antes justamente de hablar de esta vocación internacional que tienen las empresas, pues todas iniciaron con una vocación nacional, es decir, que también se enmarcan dentro de este esquema estatus céntrico, sin embargo, justamente las características de la misma institución como algo no gubernamental, pues le ha dado una gran flexibilidad y digamos que se ha acoplado y han sido de las más beneficiadas dentro de la globalización y del libre mercado, y actualmente pues del neoliberalismo, ¿no? Entonces, un poco para recordar en qué punto estamos en este momento, debí haberlo hecho esto con los de la Organización de la Sociedad Civil, creo que no he subido la presentación a la carpeta de las diapositivas, entonces ahí voy a subir esta, esta la presentación que les debo con este mismo esquemita para que se ubiquen. Entonces, hoy estamos hablando igual de organizaciones no gubernamentales, lucrativas, porque ahora sí las empresas van a perseguir un fin, un fin lucrativo y legales, ¿no? Porque al final de cuentas, como les decía, dentro de esta vocación estatus céntrica, pues las empresas se constituyen de manera formal o legal dentro de una nación y obviamente van a ser lo correspondiente en estos esfuerzos por internacionalizar, internacionalizarse. Ahora, ¿a qué nos referimos con la internacionalización de las empresas? Pues bien, consiste en un proceso por el cual una empresa participa de la realidad de la globalización, como les decía, las empresas son las que más se benefician de la globalización, porque digamos que de ese desdibujamiento de las fronteras, pues aprovechan esas bondades para poder expandir sus capitales o sus filiales en otros países. Es decir, la forma en que la empresa proyecta sus actividades, ya sea total o parcialmente, en un entorno internacional. Por entorno internacional vamos a referirnos básicamente a otros países y genera flujos de diversos tipos, comerciales, financieros y de conocimiento. Espero que ahorita que empecemos a avanzar hacia la tipología de las empresas y particularmente ya a cómo se internacionaliza una empresa y por qué lo hace. Les queda más clara esta parte de los flujos de por qué vemos esa presencia de las empresas en términos comerciales, financieros y de conocimiento entre distintos países, ¿vale? Esta es la definición básica de la internacionalización de las empresas. Ahora, me gustaría, como siempre, escucharlos también para despertarlos un poco. Yo sé que es muy temprano todavía, pero pues sí para escucharlos sobre justamente este nuevo tema en el que estamos incursionando y que solamente le vamos a dedicar una sesión. ¿Ustedes a qué atribuirían el por qué se internacionalizan las empresas? Es decir, ¿qué objetivos tiene una empresa para hacerse internacionales? Pues voy a poner en esos términos un poco más comunes o coloquiales. ¿Ustedes cómo consideran que llevan a cabo esta expansión de las empresas en el escenario internacional? Y ¿dónde pueden ubicar sus actividades en el exterior? Entonces, me gustaría escucharlos. Y bueno, este meme con este Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, que en donde están exigiendo, bueno, le están, está justificando por qué no hay dinero, más bien diciendo que no hay dinero. Y entonces, este Batman le dice que condona los impuestos a las empresas transnacionales y que, como veremos más adelante, tiene un poco que ver con esta situación. Pero me gustaría escucharlos sobre estos tres puntos que estoy poniendo para ya iniciar con la explicación formal del tema. Ya saben, puede ser una de las preguntas, las tres preguntas. ¿Ustedes qué piensan? A ver, Brandon, yo pienso que las empresas se internacionalizan principalmente para aumentar su margen de ganancias. Efectivamente, es una de las razones, pero es muy cierto. ¿Los demás? Tal vez puede ser como para llegar a un mercado mayor. O sea, por ejemplo, no sé, tal vez una empresa como, no sé, de lujo o algo así, pues a lo mejor no tiene tanta población que le compre en algún país y a lo mejor puede llegar a otros donde obtenga como más personas, ¿no? Que compren o consuman lo que venden. Expandir su mercado, ¿ok? Que tiene también un poco que ver con el margen de ganancias, pero sí, es una de las razones, efectivamente. Ahorita ya las iremos viendo puntualmente, pero muy cierto, muy cierto. Sonia, creo que fuiste tú, ¿verdad? ¿Yo puedo hablar? Sí, por supuesto. Eso es lo que quiero que hablen. También podría ser porque, bueno, por ejemplo, la producción puede ser más barata en ciertos en ciertos países que en el país de origen, por ejemplo, la automotriz, en México, por ejemplo, es más barata que en Estados Unidos o en Alemania o en Europa o en otros países de Europa. Exacto, sí, totalmente. ¿Brandon, Palomo? Yo pienso que porque se pueden beneficiar de acuerdos que tengan países, por ejemplo, pienso como el Tratado de Libre Comercio, entonces puede que una empresa vea posibilidad de abarcar mercado porque no tenga igual competencia. Competencia. Esa es una de las razones, muy, muy cierto, sí. ¿Ok? Entonces vamos recapitulando. A ver, dijeron ganancias, reducción de costos de producción, expansión del mercado. ¿Cuál fue la que tú acabas de mencionar, Brandon? ¿Qué no tienen competencia? Ah, sí. Este, para, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podría decir? ¿Cómo disminuir la competencia? Sí, sí, sí. Y Alexa nos comentó en el chat, yo pienso que lo pueden llevar a cabo comprando empresas en el exterior que sean similares a la suya. Efectivamente, sí, es una de las formas. Este, ahorita les vamos a ir poniendo nombres a estas modalidades de la internacionalización de las empresas. ¿Alguien más? Ahorita creo que ya, por el porqué, ya está muy, ya lo han aterrizado muy bien, pero igual si quieren seguir comentando. Bueno, podría ser también acerca de los recursos, en lugares en donde los recursos primarios o que necesiten para la producción puedan ser como más accesibles o haya más abundancia de estos recursos y sea mucho más fácil como obtenerlos. Guau, sí, muy bien. Creo que ya la clase ya ha estado. Han andado con casi casi todos los puntos que, como me pareciera, con todos los más importantes que, digamos, en las teorías sobre internacionalización de las empresas se alegan, pero básicamente sí. Van muy bien, muy bien. Hoy sí, a diferencia de otros días que están un poco más perdidos, hoy los veo más, o más despiertos o más, o han sido más puntuales sus participaciones. Me agrada. A ver, Kenia, creo que también querías participar. Sí, en cuanto a los beneficios que dan los países respecto a la tercera pregunta, porque puede ser, por ejemplo, con los trabajadores, el salario, y en cuanto a los terrenos que proporcionan los mismos países para que vengan las empresas condenando impuestos. Yo tengo entendido que México, por ejemplo, da condena cerca de tres años. Entonces, lo que hacen las empresas es que si están en Aguascalientes, se establecen tres años y cuando ya se va a agotar este tiempo, se mudan a otro estado para seguir evadiendo, digamos, estos impuestos. Me gusta, sí. Creo que tanto tú, Kenia, como Sofía, en el chat, hablan acerca de las razones por las que se pueden establecer en un determinado país y justamente hablan acerca de la condonación de impuestos. Y sí, de hecho, por eso el meme que intenté poner ahí en la lámina se refiere a eso, que tiene que ver justamente, aquí el beneficio de por qué se internacionalizan las empresas va en las dos direcciones. Es decir, bueno, no tanto a lo mejor beneficios, pero a lo mejor sí los factores o los motivos por los que una empresa se internacionaliza justamente es por el país de origen, por lo que, por las condiciones del país de origen, así como las condiciones del país destino. Pero sí, este, ambas tienen razón respecto a la, a la, al buscar la reducción de impuestos, este, o, como lo menciona Sofía en el chat, mitigar o disminuir las restricciones comerciales. Y justamente ahí viene otro punto que más o menos mencionaba Brandon respecto a las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio, ¿no? Y sin duda uno de los más emblemáticos en ese sentido, desde mi punto de vista, o a lo mejor porque tengo más experiencia por los estudios que he desarrollado, es el TLCAN, bueno, ahora teme, que había dado muchas ventajas a otros países, que le permitía comerciar con, manufacturar en México y comerciar en Estados Unidos a partir de este tratado, ¿no? Entonces, justamente por eso México se convertía, bueno, no sé si todavía va a mantener esa condición, esta es una hipótesis que tenemos por ahí, si más bien es un tema de investigación pendiente, de qué va a suceder ahora con el, con el T-MEC. Justamente, hace dos años desarrollé una investigación, bueno, es muy breve, pero tengo que profundizar y ahora que ya entró en vigor el tratado, debo darle duro a esa investigación, este, sobre la inversión extranjera, que es una de las formas o de las maneras en las que ocurre la internacionalización de las empresas, cómo la inversión extranjera se iba a modificar, en ese momento era muy temprano, pero me solicitaron hacer esa investigación, cómo se iba a, ¿cómo se llama?, a comportar la inversión extranjera del noreste de Asia, de los países principalmente de China, de Japón y de Corea, a partir del Tratado de Libre Comercio o de la modificación del mismo. En ese entonces apenas iniciaban las negociaciones, o sea, era muy pronto decir algo, este, daba por ahí una serie de pronósticos de que en realidad no iba a cambiar mucho, este, pero porque en realidad, por ejemplo, la inversión extranjera china no es tan alta en México a comparación de su comercio que es brutal, este, y que yo notaba que no iba a cambiar demasiado, ¿no? Pero ahora es el momento creo que ya de probar esa hipótesis o esos escenarios prospectivos que yo mencionaba en su momento. Pero es muy cierto el buscar eliminar esas restricciones comerciales y esas restricciones de impuestos o fiscales, como lo mencionaba la definición anteriormente, o legales incluso, ¿no?, que es lo que ya también más o menos comentaba Kenny. No sé si alguien más quiera participar con algún comentario sobre esta reflexión. ¿No? Bien, pues como les decía, en realidad creo que hoy están más centrados en el tema o han acertado con las razones que han expuesto. Ahorita ya las vamos a ver como de manera más específica, pero en general son las razones que acaban de exponer. Un poco sobre la historia de las empresas transnacionales. ¿Ustedes a qué atribuyen, a ver, digamos que dentro del marco histórico, ustedes a qué atribuyen que actualmente, digamos que la internacionalización de las empresas sea mayor que, por ejemplo, lo que ocurría o el origen de esta internacionalización en 1860 o a mediados del siglo XIX? ¿Qué factores o qué condiciones del escenario internacional prevalecían para que haya habido un cambio o podamos hablar de esta evolución que de manera general pueden ver en la presentación? ¿Puede ser que han mejorado los transportes o, por ejemplo, que han escaseado algunos recursos o sea, y entonces los países necesitan como buscar por otros lados? Sí, totalmente, totalmente, pero digamos que en procesos históricos a estas cosas tienen nombres, ¿no? Esto, por ejemplo, esta búsqueda rapaz de los recursos naturales. A ver, Airani nos dice la liberalización, sí, la liberalización comercial, que justamente inicia, digamos que su forma más acabada o la que estamos viviendo nos toca vivir a nosotros, es el famoso neoliberalismo, implementado particularmente desde finales de los ochentas, pero que digamos que esta lógica de la liberalización comercial inicia desde tiempo atrás, recuerden que al final de cuentas organizaciones que tienen esta vocación en un sentido, en una lógica de libre comercio, es justamente la OMC y digamos que en general todos los tratados de libre comercio y lo veamos un poco también en los procesos de integración, se acordarán que son varias etapas y una de las etapas es justamente la creación de un área de libre comercio entonces digamos que se entiende que es un proceso y que no es una coyuntura como tal me gusta como lo menciona Airani también comenta que es el desarrollo tecnológico sin duda, recuerden, durante este tiempo, digamos que son fechas muy generales no puntuales, pero digamos que desde mediados del siglo XIX a la actualidad el desarrollo tecnológico ha ocurrido con un gran avance acelerado y en el marco de este desarrollo tecnológico pues ubicamos diferentes revoluciones tecnológicas o industriales, perdón, que implicaron justamente esta innovación tecnológica igualmente la globalización, incluso para los que plantean, los autores que sugieren que la globalización es un proceso o más bien han habido diferentes tipos de globalización en el mundo digamos que el que estamos viviendo actualmente y digamos los que hemos vivido hay autores que consideran que por ejemplo después de la segunda guerra mundial hasta yo creo que justamente los 90 estábamos en una serie como de desglobalización así lo llaman y que actualmente estamos en este proceso más reciente de globalización pero que como lo comentaba pues justamente las empresas son las que han salido más beneficiadas de este desdibujamiento de las fronteras de este acelerado de este acelerado desarrollo tecnológico el libre comercio justamente alguien más que quiera comentar algo más sobre el contexto histórico en el que se ha desarrollado la internacionalización un poco viendo lo que aparece en la presentación pero también respecto a sus conocimientos de historia universal no sé, pienso yo en el contexto del fin de la Guerra Fría vi una imagen que decía que cuando termina la Guerra Fría McDonald's pone una una tienda en Moscú se formaban las filas enormes para comprar entonces también el hecho de que los países terminen un cierto conflicto aquí en este caso una punta ideológica pues también permite que las empresas puedan entrar en donde antes no podían Sí, justamente digamos que sí, es interesante este fenómeno de qué pasa cuando una economía como pasó en el caso de la Unión Soviética este, bueno, sí entra o conoce lo que es el capitalismo ¿no? este, esta famosa película de Goodbye Lenin también refleja mucho esta parte ¿no? de la locura del boom del capitalismo ¿no? este, digamos todos los excesos que que empiezan a ocurrir Alejandra también puede ser en el periodo de las Guerras Mundiales más de la segunda el desarrollo del petróleo ¿no? la importancia que se le dio pues para los el armamento y todo eso y el desarrollo o sea, primero fue Estados Unidos y después el desarrollo que le dio el Reino Unido y bueno, pues de esos o sea, vinieron todos los problemas con el Medio Oriente y todo eso ¿no? Sí, 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 sí sin duda y eso y acuérdense y un poco ligándolo a lo que veíamos en en temas anteriores al final de cuentas a ver es importante siempre tener esta visión holística de las cosas es decir no aisladas o sea, los temas que hemos ido viendo a lo largo del curso pues digamos que todos tienen relación al final ustedes deberían dominar cada uno de ellos o no al menos dominar pero sí al menos aprender a vincularlos e incluso con otras de sus asignaturas tanto las que están cursando ahora como las que ya han cursado anteriormente como las que van a cursar en el futuro y uno de los rubros que acuérdense que analizamos fueron las cuestiones energéticas ¿no? y sin duda les dije en ese momento no les pude presentar o no les presenté cómo es el consumo de energía a partir de los sectores y sin duda uno de los que más en los que más se consume energía es justamente el industrial ¿no? que tiene mucho que ver con esta situación y en ese momento recordarán que cuando veíamos la parte histórica de los energéticos pues también hablábamos de justamente la revolución industrial que sin duda también implicó en ese sentido de lo que mencionaba hace rato una revolución energética ¿no? porque fuimos transitando desiertos energéticos hasta lo que se supone que finalmente hoy conocemos pero también les daba esta reflexión cuando les presentaba el panorama energético mundial en cuanto a la producción y consumo y veíamos este incremento en la producción de carbón ¿no? y que al final decíamos bueno ¿qué pasó ahí? ¿no? se supone que esta visión de que el mundo va en ascenso pareciera que más bien vamos ahorita en un cierto retroceso ¿no? y además en términos contaminantes pero sin duda justamente las empresas se han enmarcado dentro de estas revoluciones energéticas y hasta cierto punto han adoptado este digamos que reconociendo el daño que han hecho ciertos el avance industrial este en el mundo pues digamos que han reconocido su responsabilidad en esta en este impacto al medio ambiente ¿no? bajo este esta consigna de la responsabilidad ¿cómo lo llaman? la red la responsabilidad empresarial social o no me acuerdo cómo es este donde asumen esta esta lógica de responsabilidad social y que desde sus tricheras pueden llevar a cabo estas acciones para mitigar el daño respecto al medio ambiente o ayudar este a la sociedad ¿no? también un poco en cuestiones de de los daños que han hecho a la sociedad respecto a la al incremento de la desigualdad y y la distribución inequitativa del ingreso ¿no? a ver Brandon un motivo que antes haya habido menos internacionalización puede ser por las etapas de proteccionismo que varios países adoptaron para sus economías como Japón y Estados Unidos en ciertos momentos de la historia eso justamente a Irani gracias empresa socialmente responsable esa es la lógica bajo la cual se ha tratado escudar eso ya lo veremos ahorita más adelante este cuando les pida que hagamos una serie de reflexiones sobre sobre las empresas que ustedes investigaron y respecto a lo que menciona Brandon efectivamente como les decía por eso se reconoce que después de la segunda guerra mundial y aproximadamente hasta los ochentas noventas algunos autores consideran que durante ese momento hubo un proceso de desglobalización porque el mundo o los países estaban en una lógica de proteccionismo incluso países como México en esos años durante los años gloriosos del crecimiento económico mexicano pues no formamos parte de una lógica de libre comercio eso es digamos un tanto reciente en el caso mexicano entonces efectivamente digamos que a lo largo de la historia hemos visto a pesar de que vemos esta lógica de Irpa o libre comercio que se ha promovido esta idea de libre comercio pues en la realidad hemos visto que al final de cuentas hay ciertos países que no se suman a esta lógica del libre comercio ni siquiera los que lo han impulsado de manera ferviente o que en los cuarentas finales de los cuarenta cuando se instituía la Organización Mundial del Comercio pues abandonaron este esfuerzo de luchar por el libre comercio hablo específicamente del caso estadounidense que actualmente vemos otra vez esta esta lógica más bien de proteccionismo ante el avance de libre comercio en el mundo también los modelos de sustitución de importaciones exactamente si justamente es un poco a lo que me refería no digo yo lo aterricé al caso mexicano pero efectivamente digamos que la mayoría de los países en América Latina pues estuvieron bajo este modelo de sustitución de importaciones que implicó un cierto grado de proteccionismo incluso me atrevería a decir digamos que desde mi experiencia o desde mis intereses particulares respecto a las economías asiáticas también tenían digamos este modelo sin embargo ellos lo les esto de orientado a la exportación y por eso por ejemplo ahora entenderíamos por qué fue fácil para ese tipo de economías sumarse a esta lógica de libre comercio que se impulsó sobre todo a partir de los noventas bajo el neoliberalismo estas empresas a diferencia de las latinoamericanas se pudieron insertar en esta lógica de libre comercio y justamente han sido de las empresas que más se han internacionalizado hay un caso interesante respecto a la internacionalización de las empresas y digamos que no ha formado parte de esta lógica del capitalismo de la democracia libre comercio bueno ya ahora tiene este discurso pero digamos que es un país en ese sentido extraño es el caso chino que al final de cuentas también actualmente ha apoyado el libre comercio pareciera que es el más interesado en que se lleve a cabo y por supuesto porque ha salido muy beneficiado de ello por las razones que ya exponían pero pues sabemos que no es una economía de mercado que por eso esta cláusula que ya mencionaba el equipo de T-MEC respecto a las condiciones bajo las cuales los países que lo conforman particularmente Estados Unidos Canadá y México no podrán negociar con este tipo de economías y es un golpe directo contra este país asiático que mantiene una dictadura digamos que bajo la lógica del socialismo desde mi punto de vista simplemente es un modelo autoritario este con un grado un alto grado de adoctrinamiento poblacional y un gran control respecto a la población pero que en ese sentido en términos económicos se ha sumado de manera brutal o como el alumno ejemplar dentro de de libre comercio y que sus empresas justamente están en un avance brutal de la internacionalización de las mismas antes por ejemplo no figuraban marcas chinas en el imaginario de la sociedad internacional y actualmente digo es lento pero está ocurriendo que conocemos cada vez más estas marcas asiáticas y además de muy buena calidad y además está rompiendo con este paradigma de de que lo chino era de baja calidad o de pésima de pésima calidad y que casi casi era reciclable o desechable perdón y están logrando este transitar a esto ¿no? se están insertando de manera muy ejemplar dentro de esto de lo que estamos viendo hoy que es la internacionalización de las empresas bueno no voy a entrar tanto en este rollo porque en lo personal me apasiona mucho ese tema respecto a la cuestión de cómo se han internacionalizado las empresas asiáticas pero bueno no es no solo vamos a ver a esas empresas ¿no? voy a leer un poco los comentarios a ver Sofía nos comentaba además debido a la descolonización de diversos países en África y Asia después de la segunda guerra mundial ello permitió que muchas empresas multinacionales dirigieran su atención en que les está a esas regiones para aumentar sus ganancias y beneficios efectivamente esa es una de digamos dentro de este proceso histórico estas coyunturas o estos procesos políticos sociales que hemos visto a lo largo de la historia han abonado en beneficio de la internacionalización de las empresas y la razón que comenta o la explicación que nos presenta Sofía Nechard es muy pertinente los procesos de descolonización van a marcar un antes y un después en la internacionalización de las empresas porque ya de por si eran regiones claves lo que mencionaban en la presentación anterior bueno perdón en las participaciones anteriores sobre el acaparamiento de los recursos naturales o materias primas y actualmente digamos que se mantiene por eso es que vemos estos discursos de neocolonización digamos ya más acabados ¿no? pero pero y que digamos que una de las vías han sido justamente las empresas de estos países de estos países potencia y y en ese sentido digamos que han mantenido esa presencia en estas ex colonias de América Latina de Asia o de África sobre todo del sureste asiático este que han mantenido este aprovechamiento de los recursos pero que también a la vez digamos por este avance que han tenido estas economías este o estos países también se han convertido en mercado ¿no? o sea no solamente es la extracción sino también somos un mercado y y muy buenos o muy ejemplares consumidores hemos hemos resultado dulce una visión histórica podría ser en Estados Unidos la fiebre del oro y la necesidad de algunos empresarios de querer extraer los recursos de la costa oeste a la sociedad por eso el desarrollo de la United States Steel ajá justamente creo que la tengo por aquí como ejemplo sí ahí está este posteriormente el descubrimiento del proceso de refinación del petróleo que dio origen al Standard Oil gran parte de ello se debe al desarrollo tecnológico y al avance de la ciencia ya no tanto en Europa sino también en Estados Unidos y el impulso de que se da la modernización y creación e innovaciones como los carros de Ford ah muy bien me gusta creo que tienes una visión muy histórica además de Estados Unidos ese es uno de los de los rasgos de este avance de la internacionalización de las empresas que antes digamos que las empresas eran principalmente europeas o las que iniciaron este camino de la internacionalización y justamente pues ya sabrán ustedes o ubicarán o deducirán cuál es el quiebre en el que las empresas que empiezan a predominar en el sistema internacional son las estadounidenses como lo comenta Dulce este pero me gusta este recuento histórico que tú haces sobre estas empresas estadounidenses porque tiene mucho tiene mucho que ver y creo que me parece que haces un buen esfuerzo por digo es un caso es un caso particular de un país pero haces un esfuerzo por identificar los procesos tecnológicos o más bien esto de las innovaciones y aterrizarlo a casos concretos es lo que me gustó de tu intervención que lo aterrizas a los casos concretos de estas empresas ¿no? este creo que para si vuelvo a dar esta materia creo que ese va a ser el enfoque que le daré a esta tarea pero bueno vamos avanzando entonces digamos que de manera en general vamos a ubicar estas tres etapas en la internacionalización de las empresas en la me refiero con esto de todas las empresas del mundo o del mundo pues sin ponerle algún país en particular digamos que estos esfuerzos inician a mediados como se los comentaba a mediados del siglo 19 y esta primera etapa concluye a inicios de la primera guerra mundial y en ese momento digamos que la característica particular era que eran principalmente empresas de países europeos un poco en relación a la participación de Dulce este justamente inician en el marco de un incremento o de un desarrollo científico y tecnológico sobre todo tecnológico este de estas innovaciones también en los sistemas de producción este se acordará que justamente uno de los de los más emblemáticos es el sistema de producción en Ford lo que ya también alguien comentaba los avances en términos de los de los medios de comunicación y transporte acuérdense que para ese entonces ya existía el ferrocarril y eso va a facilitar que se puedan mover pues productos y en ese sentido el comerciar como tal estos productos entre los diferentes países sobre todo en Europa que es donde hay una gran vecindad geográfica asimismo pues en ese sentido tiene que ver acuérdense que en este momento también estamos viviendo lo que se conoce o en este periodo histórico denominado el imperialismo que se atribuye a una de sus características es la búsqueda de estos recursos naturales sobre todo en en países asiáticos particularmente el sureste de Asia y el continente africano en gran parte también medio oriente que es lo que alguien ya comentaba también por ahí este lo que creo que fuiste tú paola no me acuerdo o alejandra sobre este avance petrolero en en medio oriente no y que que va a requerirlo justamente el avance de estas innovaciones científicas científicas y tecnológicas y obviamente pues las necesidades que las empresas van a van a presentar pero también pues empiezan a constituir los grandes monopolios o oligopolios este que esa es esa es una característica que me parece mantenemos en la actualidad o sea eso es eso es algo que no que no se ha acabado tenemos que al contrario pareciera que a veces se acentúa más este esta expansión de estas grandes empresas y pues hay una una relación entre el capitalismo acuérdense que también pues todo esto ocurre en ante el surgimiento del capitalismo y el progreso del mismo o el avance del mismo que se ha ido modificando o añadiendo variables que digamos que inició como un capitalismo industrial pero justamente para estos años pues ya se va añadiendo este plus del capitalismo financiero y que justamente estos capitales financieros están en manos de las empresas ¿no? y algunas empresas puse en esta lo que quise poner fue más bien como ejemplos de empresas que surgieron ya desde ese entonces y que prevalecen en la actualidad o sea que eso es algo increíble desde mi punto de vista pues pongo estos ejemplos ¿no? Bayer, Sinker Standard Oil Ford la United States Steel que ya estas Standard Oil y esta ya las comentaba Dulce en su intervención ¿no? La segunda etapa viene de la digamos en el periodo de guerras este ahí pues sigue avanzando este desarrollo tecnológico y científico pero aquí ya empieza este quiebre entre el posicionamiento de las empresas estadounidenses digamos que inicia y que al concluir este periodo son como las principales no obstante en este proceso digamos que hay también un crecimiento o una expansión o un boom del surgimiento de empresas de todo tipo pero ustedes recordarán que uno de los hechos emblemáticos que marca este periodo en términos económicos pues va a ser la crisis de los 30 entonces eso va a impactar a las empresas y las que salgan triunfantes sin duda se van a posicionar en el sistema internacional de ahí para adelante muchas van a van a van a ser absorbidas por estas grandes empresas justamente en el marco de la crisis mundial o van a desaparecer simplemente y como ejemplos pongo las siguientes que también algunas de ellas o varias de ellas o más bien salvo Remington Rank que justamente la marqué no esa marca yo no la ubicaba cuando leí el texto sobre estos ejemplos no ubicaba la marca la busqué y es la de las máquinas de escribir y además que las máquinas de escribir pues ya dejaron de existir entonces no sé si alguien tenga en su casa yo tengo por ahí unas que utilizaba cuando tomaba mecanografía en la secundaria pero pues ya creo que son casi casi inexistentes o ya son solo de decoración las máquinas de escribir entonces dejó de existir en 1955 pero salvo esas Hoover P&G Shell British Petroleum son las que todavía existen hasta nuestros días y finalmente la última etapa digamos que después de la segunda guerra mundial y de ahí en adelante podríamos a lo mejor hacer un corte hasta inicios del siglo XX porque además ahora ya se añaden otras variables ¿no? que ustedes ¿cuál sería una de las variables que atribuirían a este periodo de a partir de principios del siglo XXI perdón? ¿cuáles son las tendencias dentro de la economía mundial? ¿la sustentabilidad? en gran parte sí también podemos ver pero digamos que en términos comerciales ¿qué es lo de hoy? así pongámoslo ¿qué es lo de hoy en términos comerciales? y que podríamos por eso desde mi punto de vista podríamos hablar a lo mejor de otra etapa que ha sido trastocada por este rasgo particular y que ahorita la pandemia seguro tuvo un boom muy fuerte ¿las telecomunicaciones? las telecomunicaciones exactamente el comercio digital eso sin duda me parece que va a modificar la dinámica del comercio y la lógica empresarial las aplicaciones para vender efectivamente porque por ejemplo pareciera que si ahora no estás en esa lógica del comercio digital y sobre todo ahorita lo estamos viendo es este momento histórico que estamos viviendo ¿no? digamos que ahora casi casi todo lo que hacemos o ahorita dependemos de para poder seguir las empresas en gran medida para seguir existiendo o para que el impacto económico de esta de esta situación sea el menor posible pues han tenido que transitar las que no estaban han tenido que transitar a esta a este comercio digital y las que ya estaban están siendo altamente beneficiadas ¿sonia? también puede ser que comenzó como a acentuarse aspectos como de la publicidad y entonces empezó también como a valorizar como los productos que se comerciaban y pues eso influyó en que o sea más gente comprara más cosas ¿no? tal vez me gusta por ejemplo esta noción del marketing en general casi nunca la tenemos digamos como internacionalistas bueno mucho menos porque casi siempre nos vamos a esto de lo histórico político económico y si bien nos va a lo social pero justamente en términos de por ejemplo del diseño del brandeo el marketing pues es es un punto interesante que acabas de mencionar porque justamente a ver hay que pensar por ejemplo digo yo no conozco de eso y es pero por eso me parece una duda pertinente el poder analizar el papel del marketing en estas diferentes en estas diferentes etapas para estas diferentes empresas ¿no? ahí a lo mejor lo que también podríamos hacer es entrar de lleno analizar cada una de estas empresas su historia y ver qué es lo que las fortaleció porque si surge por ejemplo Bayer si surge desde 1860 ¿por qué existe todavía en la actualidad? ¿no? y a lo mejor tendrá que ver mucho en gran medida seguramente porque se supo adaptar al mercado a los cambios en el sistema económico financiero los cambios políticos pero una gran creo que una de las variables sin duda deberá ser el marketing ¿no? este este bombardeo que recibimos constantemente y que ha logrado posicionar a ciertas marcas sobre todo y muy bien y muy pertinente la observación en este último periodo que estamos revisando actualmente pues básicamente si no tiene un buen comercial si no tiene un si tiene no tiene al actor del momento o a la actriz del momento o al cantante del momento en el anuncio este pues son variables que tomamos en cuenta bueno de manera consciente o inconsciente para la compra de esos productos ¿no? o para el reforzamiento de esos monopolios que algunas de estas empresas tienen y aquí es lo que ya también comentaban no me acuerdo si fue en el chat creo que sí este sobre pues que ya no solamente digamos que esto sobre todo se había llevado a cabo en Europa luego empresas estadounidenses pero en la actualidad bueno mantienen esta última etapa por eso creo que falta una última última etapa este que es esta esta ubicación o penetración como así lo menciona la lámina en países asiáticos y africanos como les decía una para la extracción de los recursos pero también para la ubicación de filiales ¿no? y y así mismo para como mercado de estos productos de estas empresas europeas o estadounidenses aunque también me atrevería a decir por ejemplo en el caso sobre todo asiático que también el surgimiento de estas empresas o sí la internacionalización de las empresas asiáticas sobre todo en noreste de Asia no me atrevería tanto a decir del sureste pero sin duda por el conocimiento de la materia si les podría asegurar que de las empresas coreanas Corea no podría internacionalizarse antes porque era una colonia atravesó por una guerra civil importante pero cuando inicia sobre todo Corea del Sur la República de Corea cuando inicia su proceso o su inserción al capitalismo al libre comercio este lo hace con esas miras ¿no? les decía lo hace el modelo asiático está orientado a la exportación y lo hace se va digamos que las empresas asiáticas se empiezan a posicionar y por ejemplo no es raro que ahora conozcamos marcas coreanas como Samsung LG porque supieron digamos sumarse a esto de la internacionalización de las empresas o el caso japonés ¿no? también que aunque había sido una potencia regional considerable a principios del siglo XX con la segunda guerra mundial quedó bastante devastado pero igual que el caso coreano pues lograron salir adelante y ahora conocemos a estas a estas marcas japonesas ¿no? y en el escenario mexicano ni se diga porque además hemos sido objeto de esta internacionalización de las empresas japonesas pero bueno bien pues llegamos a la parte de la tipología que creo que hay alguien me preguntaba perdonen si no contesté la verdad es que creo que abrí el mensaje y luego me distraje y ya era bastante tarde cuando cuando me acordé de la respuesta pero bueno aquí está un poco la respuesta a esa pregunta que me hacían por messenger a ver Julieta nos comenta además en el caso de Corea su economía se basa en gran medida al comercio junto a los subcordos bilaterales sí digamos que ha sido uno de los rasgos de la economía surcoreana y que sin duda pues sus empresas se han visto beneficiadas de esta política económica que ha impulsado el país como tal pues Corea digamos en términos económicos pues no le queda de otra digamos que en cuanto a actividades productivas recuerden siempre primarias secundarias y terciarias las primarias son las de extracción de recursos naturales las secundarias de procesamiento o transformación es decir el sector industrial y las terciarias son la de comercios perdón la de servicios y comercio entonces Corea en términos de la actividad primaria pues no tiene de dónde porque pues es un país muy pequeño con escasos recursos Corea del Sur sobre todo y pues lo que le queda es justamente el sector industrial y eso es lo que entendieron que debían sacar a flote ese sector iniciaron como país un país manufacturero ya ha logrado transitar a ser un país que ofrece servicios y promueve el comercio este y digamos que respecto a los acuerdos bilaterales es un país que ha sido desde mi punto de vista moderado con la firma de acuerdos bilaterales su primer acuerdo bilateral lo obtuvo hasta principios del siglo 21 en 2004 con Chile justamente fue su primer este su primer tratado de libre comercio este y yo más bien lo que ahí diría es que también le conviene esta lógica de libre comercio ¿no? porque imagínense un país que no tiene recursos naturales y que depende de su industria y de su comercio para poder digamoslo así sobrevivir económicamente pues no le convendría estar aislado ¿no? o sea necesita sí o sí el promover o el ser parte del libre comercio pues para obtener los beneficios de tal bien creo que ya me extendí con esta primera parte este son pocas láminas pero este voy a tratar de darle velocidad para lograr terminar el tema y liberarlos un poco antes este existen diferentes tipos de empresas con esta vocación internacional digamos que yo lo traté de ordenar de manera digamos que de de esta alta dependencia a la empresa dentro de la nación a la que pertenece a una mayor independencia de la empresa en su ubicación en diferentes países del mundo este si no les queda clara esta explicación este la lectura que voy a incluir para para este tema es muy breve y el documento es muy sencillo es muy desde mi punto de vista muy visual porque tiene varias tablitas y justamente cuando hace mención sobre los tipos de empresas yo les mencioné un rasgo muy general pero el cuadrito les hace referencia si está si depende de la matriz o no de la empresa matriz perdón este como cuáles son los beneficios que tratan obtener y cosas por el estilo espero que con esa segunda tabla les quede un poco más claro pero bueno voy a intentar explicar esto de las empresas la tipología de las empresas internacionales la primera es la la empresa exportadora que desde mi punto de vista también tiene un rasgo histórico que es con la la lógica con la que inicia todas las empresas para internacionalizarse porque es una de las es uno de los detalles más sencillos desde mi punto de vista y como lo sugiere el nombre pues se encarga principalmente de exportar sus productos a mercados internacionales es digamos muy sencilla y como ejemplos me fui un poco por el caso mexicano me refiero al caso de Pemex Grupo Modelo y Cemex por ejemplo en el caso de Pemex porque exportamos el petróleo y digamos que no tenemos filiales y no tenemos subsidiarias ni franquicias en otros países que sean de Pemex netamente nos concentramos en la exportación del petróleo y nada más vale entonces espero que con estos ejemplos también vaya quedando claro la segunda empresa o el tipo de empresa de vocación internacional es la empresa global y esta lo que busca es porque tiene un fuerte peso en las operaciones internacionales dentro de la empresa o sea digamos que no solamente se están ocupando por operaciones de las empresas ustedes imaginen una gran cantidad de cosas ¿no? el ensamblaje de productos la venta de productos en cómo se van a vender estos productos entonces digamos que en estos diferentes aspectos que componen a la empresa internacional está esta noción de lo internacional o sea el ensamblaje de productos ya se piensa como de forma internacional la venta de productos de manera internacional que al final tiene que ver un poco también con la parte de exportación pero no solo es eso a eso voy no solamente a diferencia de la primera no solamente se refiere a exportar productos sino que digamos que en todas las actividades que desarrolla la empresa está esta noción de lo internacional y ahí es lo que dice ¿no? y por la alta concentración de actividades principalmente compras producción investigación y desarrollo en el país de origen digamos que a pesar de que se tiene esta noción de que se debe hacer internacional o que se deben aprender buenas prácticas digamos que se hace con cautela porque por ejemplo y principalmente este es un punto digamos delicado en las empresas ¿no? que no es fácil que lo internacionalice que es el desarrollo y la investigación y el desarrollo técnico ¿no? o sea digamos que el expertise es en la empresa global aún se mantiene dentro del país de origen o solo se lleva a cabo dentro del país de origen y como ejemplos puse Microsoft Facebook y Amazon en cuanto a la empresa transnacional es una empresa que tiene una sede principal y en varios países tiene filiales pero dependen de las reglas de la principal aquí a diferencia por ejemplo ya si se dan cuenta es como ir avanzando ¿no? la exportadora todavía se ubica en el país de origen la global todavía se ubica en el país de origen pero ya tiene una noción o un acercamiento a lo internacional y empiezan a comprar cosas a llevar a exportar sus productos a pensar en el marketing de los países en los que van a desarrollar y cómo lo van a desarrollar pero ya no un marketing muy general sino ya un marketing especializado para posicionar esos productos en ese país de destino aunque no sueltan el expertise del país de origen y en la empresa transnacional se tiene una sede principal pero ya se empiezan a tener estas filiales en otros países es decir como si la ubicación de la empresa se deslocaliza aquí digamos que está altamente localizada en el país de origen y conforme va avanzando en esta tipología se va deslocalizando pero digamos que las reglas deben ser todavía dependen de la matriz de la empresa matriz y aquí lo que ocurre más bien es una especialización de tareas entonces ya aquí empieza con esto del ensamblaje con una vocación más internacional que una partecita se hace en X país que otra partecita se hace en Y país que otra partecita se hace en este país y que al final pues ocurre el ensamblaje a lo mejor en un tercer país pero que digamos que las reglas que prevalecen dentro de la elaboración de estas partecitas en diferentes países pues aún dependen de esta empresa matriz ¿no? y como ejemplos están Apple Nissan y HCBC sobre todo creo que el ejemplo emblemático van a ser las empresas automotrices porque sabemos que varias partes y también los teléfonos ¿no? este Apple es muy emblemático que muchas partes se hacen en el sureste asiático pero que se manufactura en China y se vende en X país ¿no? y las empresas multinacionales son empresas que ya se encuentran igual ¿no? se encuentran ya en diferentes países pero en cada país ya tiene sus reglas de origen esa es la gran diferencia con la empresa transnacional si se dan cuenta en la empresa transnacional la empresa tiene una sede principal y sus filiales y en varios países pero las reglas siguen siendo las de la empresa matriz en la multinacional ya se adaptan o ya existen ciertas reglas para cada país en el que se ubican y entonces a diferencia de la empresa exportadora donde vemos una alta localización dentro del país de origen en la empresa multinacional lo que vemos es una descentralización casi completa de las actividades en cada país digamos que no es completa porque al final pues existe una empresa de donde surgieron y de donde se crean estas filiales que se ubican en otros países pero ya cada una tiene sus propias reglas de procedimientos ¿no? y como ejemplos puse a Nestlé igual no sé si puse creo que otra no la veo y digamos como rasgos de todas estas empresas internacionales es tenemos su internacionalización productiva es esto de los productos que ya tienen esta noción en diferentes etapas ¿no? tanto en la elaboración o en como digamos que la materia prima del producto la elaboración el ensamblaje y la venta del producto en alguna de estas etapas o en todas ya ocurre esta cuestión de lo internacional es decir o porque las materias primas ya vienen de determinados países o porque el ensamblaje ocurre en estos o porque la venta de estos productos por ejemplo en el caso de las empresas exportadoras porque la venta de estos productos ya no ocurren solamente en el mercado nacional sino también en el mercado internacionalización en el mercado internacional perdón este se busca la maximización de los beneficios que alguien ya lo comentaba al principio cuando les decía o les preguntaba por qué se internacionalizan las empresas en gran medida o digamos que la principal acuérdense que las empresas son organizaciones lo veíamos al principio no gubernamentales lucrativas entonces su finalidad última o su fin último perdón es el lucro entonces obviamente lo que van a buscar es maximizar los beneficios en diferentes rubros en términos económicos es decir en ganancias tecnológicos en la adquisición de expertise ahorita lo vamos a ver más adelante o porque es más rentable el costo de producción de dichos productos y digamos que para que ocurra esta internacionalización de las empresas pues se deben llevar a cabo ciertas estrategias generales e internacionalizadas digamos que ahí es tomar en cuenta por ejemplo para el poder posicionar estos productos se deben tomar en cuenta muchas cosas por ejemplo cómo es el mercado en el que quiero llegar cómo puedo diversificar la operación del producto es decir esto de de dónde puedo obtener los recursos primos las materias primas perdón para que sean a bajo costo dónde puedo obtener dónde puedo ensamblar a un costo mucho menor este producto o dónde puedo venderlo este producto y cómo debo venderlo y pues obviamente el conocimiento de qué países tienen la innovación científica y tecnológica que a lo mejor haciendo mancuerna con ese país en determinados puntos de mi proceso productivo me va a permitir una maximizar estos beneficios de ganancia o adquirir expertise para apropiarlos a mis propios productos como empresa este lo voy a presentar nada más de manera visual en términos de la internacionalización de las empresas pues como todo hay muchísimas teorías yo la verdad no estoy tan empapada de todas yo solo les voy a presentar una de una de las que estoy más familiarizadas este pero digamos que hay estas estas teorías porque lamentablemente tampoco es muy fuerte la economía entonces este pues digamos que estas son en general bueno para que no queden como nada más ahí vistas una se habla de la internacionalización de las empresas por las ventajas comparativas que existen entre los países una siguiente etapa una etapa teoría es sobre la interdependencia entre la vida del producto es esto lo que les refería lo que me refería de cómo inicia un producto y cómo se constituye como tal este producto y cómo se comercializa este el estudio de proceso de la internacionalización de las empresas las ventajas de localización en el país de origen se acordarán que cuando les presentaba la tipología de las empresas les hablaba de una alta localización dentro del país de origen hasta una deslocalización es un poco a lo que se refiere la interdependencia creo que ya la habíamos visto el enfoque de los costes de transacción al modo de internacionalización de la empresa es esto de los costos de cuáles son los costos que se van a ir viendo o esta maximización de los beneficios y los factores de producción en ventajas de propiedad y de internacionalización de la localización esta última esta última teoría es la que vamos a ver un poquito más adelante ahora sí cuáles son los factores que nos llevan a internacionalizar la la a las empresas digamos y ahí en ese sentido les comentaba al principio de la de la clase que vamos a ubicar factores tanto en el país de origen o en el origen de las empresas como en los países destino de dichas empresas entre los factores de internacionalización de las empresas en los países de origen vamos a tener los costos de producción es decir que a lo mejor los costos de producción en el país de origen son muy altos en comparación de un país destino a lo mejor si ubico y ahí es la lógica de las empresas si ubico mi empresa o una filial en X país los costos de producción se van a reducir entonces ahí lo que se reconoce dentro del país de origen es que los costos de producción son altos y por eso se deben mover al extranjero el otro es evadir barreras comerciales ahí bueno voy a utilizar el caso el caso que más conozco el caso chino por ejemplo los chinos o el mercado chino lo que hace es consumir principalmente productos extranjeros porque ellos mismos no confían en sus productos ensamblados o hechos ahora sí lo que lo que lo que diría hechos en China entonces tienen una gran fascinación y además por el crecimiento económico que ha experimentado ese país pues también ha implicado un crecimiento de la clase media y digamos que un mayor consumismo por parte de de estos de la sociedad china pero los productos que compran son marcas estadounidenses o europeas principalmente por ejemplo en tecnología los chinos lo que más compran en términos de telefonía es Apple porque les les da cierto estatus porque les da la confianza de que es un producto bien hecho y no compran casi por ejemplo sus celulares los Huawei este y digamos que una forma de en la que los chinos están buscando posicionar sus marcas es a través de la internacionalización de las empresas ellos dicen o creen que si por ejemplo posicionan a su marca en el mercado internacional esto va a permitir que dentro de su mercado nacional el producto sea consumido porque entonces también va a tener este reconocimiento internacional que tienen estos productos que su propio mercado está consumiendo entonces en ese sentido va un poco esta lógica de evadir las barreras comerciales es decir no me están comprando porque no confían en el producto entonces una manera en la que vamos a generar la confianza en el producto es a través de la internacionalización de nuestras marcas o de nuestras empresas beneficios a la economía nacional el clásico discurso que las empresas contribuyen al crecimiento económico de los países al desarrollo de la ciencia y tecnología que en gran medida yo podría decir que si ocurre pero lamentablemente pues no de manera pareja en todos los países del mundo o porque si cuenta con la tecnología es suficiente esto por ejemplo perdonen si voy mucho a los casos asiáticos pero son los que más he estudiado en términos de la internacionalización de las empresas por ejemplo retomando esto que les comentaba del caso coreano y del caso japonés cuando inician ustedes imagínense en los 50 tanto Japón y Corea que habían atravesado en el caso de Japón pues incluso el haber sido asuntado por dos bombas nucleares y en el caso coreano atravesar la colonización japonesa o el dominio japonés y luego la lucha o la pugna en el marco de la guerra fría que derivó en una guerra civil dentro del país pues son países que terminaron muy devastados pero que tenían que incentivar o reactivar la economía es una forma en la que empezaron a sus empresas a posicionarse fue a través de de la internacionalización de las empresas del envío bueno ahí es una política económica muy amplia pero bueno este digamos que para hacerse de ese expertise o de ese de ese know-how para sus empresas pues el intercambio de estudiantes el envío de técnicos a empresas de otros países sobre todo estadounidenses que le permitieron ir desarrollando esta expertise y este know-how para posicionar sus marcas o mejorarlas no este o aprender buenas prácticas de otras empresas y por ejemplo crear sus propios imperios empresariales entonces digamos que al no tener la tecnología también una forma de adquirirlo es a través de la internacionalización de las empresas estos son los factores de la internacionalización bueno los anteriores de en el país de origen ahora cuáles son los factores que ofrece el país destino para la internacionalización de empresas el primero es la proximidad geográfica esto lo podemos ver en diferentes dimensiones una en cuanto a la extracción de recursos porque obviamente si el país destino del que queremos obtener los recursos naturales está cerca de nosotros pues reduce por ejemplo los costos de transporte de dichos productos también por ejemplo en términos del mercado ahí por ejemplo ahí vemos el caso del telecam bueno ya casi casi en unos días el teme lo que les comentaba las empresas las empresas vienen a México a instalarse y además de que ofrecemos mano de obra barata que permite el ensamblaje de los productos esto es digamos hasta una doble ganancia porque reduces costos de producción que es uno de los factores que ya veíamos reduces costos de producción y a su vez te permite posicionarlos en el mercado a costos muy reducidos ¿no? entonces y uno de los mercados de los grandes mercados destino de casi todas las empresas del mundo pues es del mercado estadounidense ¿no? entonces a las empresas europeas o asiáticas pues les conviene establecerse en México o tener filiales en México o tener subsidiarias franquicias en México porque les permite posicionarse en el mercado estadounidense entonces no solamente es en términos de la extracción o la obtención de recursos o materias primas para la elaboración de los productos sino también para la comercialización de los mismos porque existen los incentivos institucionales ahí viene la parte que ya mencionaban al principio igual porque existe esta reducción de los impuestos con donación de impuestos facilidades legales en términos de ocupación territorial este venta de propiedad y todos estos aspectos ¿no? porque hay la disponibilidad de factores de producción y recursos este esto creo que es un poco más deducible ¿no? es porque están los recursos o las materias primas con las que vamos a producir dichos productos y este o porque está la mano de obra para llevarlos a cabo ¿no? y a bajos costos acuérdense que la máxima de las empresas es la obtención de ganancias ¿no? y de más ganancias de las tantas ganancias que puedan obtener y pues un poco que va relacionado con el punto anterior pero de manera muy puntual para que lo tengan presente pues la cercanía al mercado meta y en ese sentido pues es el ejemplo que ya les mencionaba del telecane como por ejemplo las empresas europeas asiáticas se han visto beneficiadas o porque México es un país atractivo este y si un país imagínense si un país cumple con todas estas condiciones proximidad geográfica incentivos institucionales disponibilidad de factores pues se convierte en un en un gran en un gran país atractivo para las empresas que desean internacionalizarse ¿no? ahora ya digamos como objetivos ya no como factores de la internacionalización vamos a tener esto que ya habíamos mencionado de manera ya más general la obtención de recursos naturales es decir las empresas se internacionalizan para obtener dichos recursos el acceso a mercados lo que ya les decía este en el caso por ejemplo estadounidense la búsqueda de eficiencia esto es las famosas cadenas globales de valor que una parte se produce en x país otra parte se produce en este al final se ensambla en este se vende en este el marketing que alguien mencionaba muy buen punto el marketing se desarrolla en este otro país este o la de activos estratégicos en esto de activos estratégicos pongo el caso de Miniso porque justamente es esto lo que ya les comentaba el posicionamiento de las marcas de poder romper estas barreras comerciales a través del posicionamiento de marcas ¿no? ¿alguien me puede decir cuál es el origen de Miniso o de qué país es esta empresa? me parece que es japonesa exacto justo esa es la imagen que existe ¿por qué decimos esto? ¿han visto los productos? ¿han consumido estos productos de Miniso? la verdad yo sí me encantan baratos y bonitos ¿no? ¿o soy la única que compra Miniso? no, sí yo también compro ahí los demás ¿cuál es su opinión de esta marca? a ver me gustaría escucharlo y un poco en esta lógica del marketing ¿sí? ¿un buen? pues a mí me gusta pero bueno a mí lo que me pasa es que luego voy y compro cosas que no necesito la verdad o sea porque se ven como bonitas o que se ven y aparte por el precio porque es muy bueno entonces creo que a veces a veces venden cosas muy padres pero que no necesitas pero las acabas comprando que supongo que es su fin exactamente y además se dieron cuenta cómo llegó esta marca a México o sea no llegó como llegó sí cautelosamente pero ahorita vemos un boom de los Miniso casi casi están en cada esquina creo que hasta vi un meme sobre eso Miniso lo es todo bueno y está también la otra que es la está Mumuso pero esa no es tan conocida creo que la más conocida es Miniso están bien sus productos pero luego no salen buenos o al menos a mí no me salen buenos bien les voy a contar la historia de Miniso Miniso es lo que se llama una joint adventure es una es una empresa china que se alió con una empresa japonesa de diseño entonces los diseños son japoneses y incluso creo que lo dice las etiquetas que el producto es de diseño japonés pero es de es de una empresa china entonces por eso es que son digamos que sí de mala calidad pero lo que vende y por eso es que terminamos con esta fascinación y compramos un montón de cosas inservibles o si yo por ejemplo justo hace unos días platicado con mi hermana que en cuanto pase todo esto y pueda irme a dar una vuelta a estas tiendas a lo mejor saldré con un montón de peluches porque me encantan sus peluches muy bonitos muy tiernos y muy baratos este porque el diseño te atrapa y es muy un diseño y son diseños muy estilo japonés justamente entonces ahí lo que hace es con lo que les decía ahí se internacionaliza la empresa porque reconoce que reconoce la mala calidad de los productos como tal o sea reconoce que los productos chinos son de mala calidad y con pésimos diseños pero por ejemplo internacionalizándose con con una empresa japonesa este exactamente Mumuso es la misma historia no sé si la conozcan Mumuso es una marca con con osito no me acuerdo que es verde a diferencia de Miniso que es roja Mumuso es verde este y es la misma historia como lo comenta Andrés es una empresa china con diseños o imagen coreana entonces también y en este boom de la cultura popular o sea por ejemplo los que tenemos fascinación por lo japonés o por lo coreano pues te atrapan esos diseños más y en general creo que a la población independientemente si les gustan esas culturas y lo ves como algo positivo porque además son a buen precio y con bonitos diseños que ya después el producto se te esté desbaratando bueno ya esa es otra historia pero pero este es un ejemplo justamente de estos activos estratégicos o sea la empresa china o las empresas chinas saben que sus productos tienen este prestigio este y entonces una forma de mitigar este estos problemas es por ejemplo a través de esta internacionalización y haciendo estas estas alianzas estratégicas con otros países por ejemplo en el caso de estas dos de Minis y Mumuso para posicionar a la marca independientemente de estos defectos ¿no? ese es un ejemplo pero por ejemplo también están digamos que esa es una de las estrategias que ha y que está llevando a cabo China en este esfuerzo por internacionalizar a sus empresas o sea les digo reconocen que incluso sus mismos su mismo mercado nacional no los consume como ellos como ellos quisieran ser consumidos y lo que hacen es llevar estas estas alianzas para también posicionar cada vez más sus productos o en el mejor de los casos no solamente quedarse con pues si seguimos haciendo un producto chafa este y que la gente lo compre porque tiene un bonito si diseño sino por ejemplo en términos de ciencia y tecnología o de innovaciones de telecomunicaciones en donde están arrasando lo chino este también están buscando el adquirir el expertise para mejorar incluso los productos ¿no? y a buen precio entonces por ejemplo por eso sus teléfonos Huawei, Xiaomi son teléfonos de muy buena calidad desde mi punto de vista y real son de buena calidad este bueno y además han incurrido en otras prácticas por ahí ilegales o en el marco de que no son una economía como el resto del mundo pero que también han buscado este posicionamiento de sus marcas ¿no? ¿cuáles son las formas de internacionalización? ya finalmente para llegar ya casi cerrando con esta materia con esta con esta con esta sesión de hoy pues tenemos las importaciones directas e indirectas yo creo que no merece mayor explicación es esto de la venta de los productos como tal se acordarán que cuando veíamos la tipología de las empresas veíamos la empresa exportadora esa solamente se limita a la venta de sus productos en el extranjero la licencia déjenme ver aquí perdón estoy viendo mis notitas la licencia que es una empresa que concede a otra empresa en el extranjero el derecho a usar un proceso productivo o una patente a cambio de un pago fijo inicial es decir aquí es el uso de las patentes o de los procesos productivos la siguiente es la franquicia es la relación entre ¿cómo lo diré? entre una empresa grandota por así decirlo y una entidad pequeñita que puede ser una persona física o jurídica en un país destino digamos que esto también ocurre en el escenario nacional las franquicias pero como estamos viendo las empresas internacionales pues lo vamos a ver en el escenario macro y en la que digamos el franquiciador esta empresa grandota transfiere bajo contrato un formato de negocio para que se ha desarrollado por el franquiciador es decir esto de la venta casi casi nada más del nombre de la marca pero el que va a desarrollar el negocio es esta persona física o jurídica del país de origen y pues digamos con un destino de ciertas ganancias a esta empresa grandota las empresas conjuntas o joint joint adventure que es una empresa extranjera y una empresa de origen crean una nueva empresa en el mercado de la empresa local este es el ejemplo de Miniso es una empresa china que se alía con una empresa de diseños japonesa o en el caso de Muso coreana y le da los diseños y la que da el capital es la empresa china subsidiarias propias es decir estas microempresas de la empresa grande en el país de origen y la inversión extranjera para el establecimiento de estas empresas o filiales en un país destino como les decía en términos de las teorías de la internacionalización les presentaba una serie de teorías yo me voy a concentrar en la teoría Olli o la teoría de Dunning el autor que la atribuye quien estipula que la inversión extranjera por eso es que no la expliqué tanto la inversión extranjera se desarrolla en este sentido de organización industrial localización e internacionalización la primera de organización industrial aquí está perdón es que una empresa decide invertir en el exterior porque tiene una ventaja comparativa o tiene una ventaja respecto a sus contrapartes en el país de origen es decir una empresa se desarrolla en el escenario nacional y para que decide internacionalizarse debe tener ciertas ventajas además de los factores que también ya veíamos acordar a los factores de origen además de cumplir con estos por ejemplo y digamos que la ventaja particular o por qué se decide internacionalización internacionalizar perdón y por qué seguramente va a salir vitoriosa es porque cuenta con patentes o sea porque su marca ha desarrollado productos únicos secretos comerciales una marca a lo mejor ya posicionada en su mercado nacional y que les resultó exitosa y que considera que en el escenario internacional va a tener el mismo el mismo el mismo efecto y un conocimiento de técnicas de comercialización organización dirección y administración de empresas es decir en términos de la de la organización industrial es porque posee las ventajas en términos empresariales ya sea porque tiene el posicionamiento de su producto porque en términos de marketing a nivel nacional lo ha hecho muy bien o o porque tiene un conocimiento de cómo desarrollar un producto y para poderlo desarrollar requiere de esta internacionalización porque ya sabe dónde podrá obtener materias primas a bajo costo dónde podrá comercializarlas a bajo costo etcétera en términos de la localización igual ahí ahí se cumple en esta en esta teoría vemos estos factores de origen y factores de destino porque el país destino le ofrece ciertos ciertos atributos que abonan a estas ventajas de la organización industrial por ejemplo no tiene barrera a lo mejor porque no tiene barreras comerciales en este caso podríamos decirlo así porque a lo mejor forma parte de un tratado de libre comercio o tiene estos ¿cómo los llamaba? no tiene estas barreras institucionales o es flexible en términos institucionales o legales pongámoslo en términos gubernamentales cuenta con las materias primas necesarias tiene una red de transporte y comunicación óptima para poder mover el producto a lo mejor a lo largo del territorio de este país destino o porque cuenta con la mano de obra y además a un bajo costo ¿no? y entonces juntando estas dos características de la organización industrial de los factores que cuenta la empresa como tal para internacionalizarse más los que ofrece la el país destino tenemos como resultado la internacionalización de la empresa entonces es por eso que lleva a cabo cumpliendo con estos requisitos la inversión extranjera que le va a permitir maximizar sus ganancias seleccionar sus marcas o ya entonces todos los objetivos que veíamos anteriormente ¿no? obtener los recursos maximizar ganancias extraer activos estratégicos este y finalmente otros conceptos tengo ah no ya sé cuál es la última ya no abordar estos últimos conceptos ya se los dejaré de tarea para que los investiguen para ya ir cerrando y para reflexionar cuáles son los beneficios de la internacionalización de las empresas ya los hemos visto pero aquí ya lo que quiero es que más bien me hablen de su tarea de las empresas que ustedes investigaron o sea cuáles son los beneficios que ustedes atribuirían que obtienen estas empresas que investigaron cuáles son los efectos contraproducentes de la internacionalización de las empresas porque evidentemente debe haber algún costo negativo y cuál es el papel de las empresas en el siglo 21 entonces ya para cerrar me gustaría escuchar sus comentarios sobre estos sobre estas preguntas que acabo de hacer y piénsenlos o aterrísenlos en las empresas que que trabajar bien nadie yo profesora a ver Alejandra investigué el sector automotriz y me enfoqué como en que fue Volkswagen Ford Toyota y uno que se llama Tata Motors y bueno en resumen bueno por ejemplo en especial Ford sus objetivos y todo eso iban más enfocados como al comercio y mencionaba precisamente el acuerdo comercial entre Estados Unidos Canadá y México y cómo esto iba a traer más trabajos obviamente para las tres partes pero se enfocaba más en Estados Unidos entonces bueno creo que eso puede ser un beneficio el aumento de empleos en los tres países y del desarrollo comercial en el sector automotriz entre estos tres países y y pues de los beneficios bueno aparte de los empleos bueno más bien sería como una desventaja bueno no sé si desventaja tal cual pero se mencionaban igual como los salarios que no eran o sea que no eran malos pero que tampoco eran muy buenos y mencionaban algo como de la subcontratación que no o sea te contrata como la empresa pero no tal cual la empresa sino como ponlo a la red que eso no lo entendí muy bien pero mencionaba algo así ok sí 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 las prácticas de leales en el empleo acuérdense que ahorita una de las cosas que estamos batallando como futuros empleados pues es que nos den un contrato de planta que nos den los beneficios porque estar subcontratado o ser contratado por outsourcing pues te genera ciertas desventajas no no tienes seguro social no vas a tener acceso a a tu infonavit entonces no vas a poder comprar tu casita o sea son las grandes desventajas y ahí más bien eso sería la desigualdad en los salarios no que justamente ocurre en la lógica sobre todo de esto de las cadenas globales de valor y también es un beneficio para la empresa pero qué tanto es un beneficio para las sociedades y bueno también en el caso de Volkswagen que es como la bueno en el grupo Volkswagen que es como la cadena más grande con más marcas y todo eso pues se veía como esta diversificación de la producción en donde los motores o ciertas autopartes estaban hechas ya sea en Brasil en México en países de África de Asia y pues ya se ensamblaban en otros países entonces pues también se menciona lo que usted dijo sí justamente eso es básicamente las cadenas globales de valor el que se el que se hagan los productos en diferentes partes del mundo digo la la definición es más detallada pero ya quería escucharlos Sonia bueno yo me enfoqué en la industria como de higiene y cosmética y este bueno me me especificé en Still Other en una empresa que se llama Coty otra que es japonesa y se llama Shiseido y tengo duda en relación a la otra que puse porque es como un grupo o sea es como una unión de dos empresas bueno o sea ahora ya es una sola empresa pero o sea se unieron dos entonces tenía un poco de duda si esto estaba correcto bueno sí sí ok a lo mejor es una joint adventure pero habría que ver con más claridad qué es qué es lo que hace esa empresa ok y pues en relación a los beneficios pues creo que es o sea principalmente pues era como la diversificación de o sea de los productos o sea como que ahora hay más oferta pues en la industria o sea entre más productos hayan pero pues creo que como una de las grandes como cuestiones contraproducentes pues es como la afectación de los mercados locales o sea como que ahora pasan como a segundo plano por esta como por este auge de las empresas extranjeras ok y en desventajas o como efectos negativos ah sí o sea sería eso como o sea como afecta a los mercados locales o sea como que les quita público ¿no? porque pues hay o sea tienen mucho mejor y abarcan muchos más mercados y tienen muchos más precios pues por la facilidad de la producción o sea del proceso productivo ¿no? exacto bueno ahí viene el clásico debate ¿no? la afectación de las pequeñas y medianas empresas porque siempre son las que se quedan en desventaja y justamente por estos rubros ¿no? o sea les decía y por eso creo que tú lo mencionaste o no sé quién mencionó la parte del marketing que es muy importante porque si no lo tienes sí estás en una gran desventaja muy bien Sonia ¿alguien más que quiera hablarnos de sus empresas? Julieta ya yo también me ganaron ¿quién dijo yo? ¿quién es? ¿quién es? Paola Paola a ver si quieres Paola y luego Julieta Ah ok rapidísimo Sí yo me escribí sobre la industria farmacéutica Ok ¿y en general? ¿quién me escribió? Sí fui yo Perdóname sí te debí entonces esa disculpa oficial perdóname si quieres bueno pero a ver si quieres participa Ok nada sin problema este pues más o menos este pues con la clase de hoy resolví varias dudas que me quedaron aún así y este pero no se preocupe y muchas gracias de todas maneras por tenerlo en cuenta Ok este pues básicamente todas iban como enfocadas a a la investigación y al y al desarrollo constante y este y y pues mejorar sus fórmulas y mejorar sus fórmulas y y pues entre las bondades pues yo encontré eso ¿no? que sí invertían mucho en la investigación ¿no? y en colaboraciones con con ONG y otras asociaciones ¿no? y en este estar haciendo como campañas de salud y todo eso ¿no? como esa parte y y por ejemplo investigué varias acciones que están haciendo justamente ahorita con lo de pues este pues lo del COVID y todo eso y y bueno eso lo vi por por las bondades y por acciones internacionales y pues por la crítica pues siempre va como a a estas tendencias monopólicas y este y pues abarcando tanto medicamentos de pacientes como genéricos y y algunos otros casos este en los que pues si han tenido que pagar si se les ha descubierto ¿cierto?